Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca Bermeja Les saludo de la sede oficial de la Selección Colombia en Kazan, aquí en Rusia, donde por estos días prepara su juego, su debut de este martes frente a Japón en la Copa Mundial de la FIFA Estuvimos en el entrenamiento, el último además antes de viajar a Saraks, donde será el debut del seleccionado colombiano Todos los jugadores, los 23, hicieron entrenamiento de campo, entre ellos James Rodríguez, Falcao Estuvimos ahí presentes con nuestro lente y con nuestro micrófono para observar la práctica del equipo que dirige José Néstor Peckerman Hablaron los jugadores antes del entrenamiento, Santiago Arias y Luis Fernando Muriel Ellos hablaron acerca de lo que será el debut, o en la previa mejor, del debut colombiano Si viajas a Cartagena te recomendamos Botes Ranley, todo es más memorable si sucede en el mar Botesranley.com Bueno, planteamiento no sé, eso ya depende del profe, igual nosotros obviamente vamos cambiando, vamos mirando que es lo mejor para el equipo Bueno, al tener dos, uno atrás o tres, ya lo miraremos, pienso que al empezar el partido Creo que tenemos condiciones, tenemos con qué demostrar, sea cual sea el jugador que esté allí Y bueno, ya tratar de plantearlo para buscar un resultado positivo, creo que eso es lo que más nos interesa a nosotros Crea, agencia de publicidad, el lugar donde nacen las mejores ideas Y hoy domingo, domingo de elecciones en Colombia, aquí en Rusia se disputaron tres partidos Veamos a continuación los resultados de los mismos y la programación que tendremos para este lunes, lunes 18 de junio Muy tempranito, a las 7 de la mañana, Serbia se impuso un gol por cero frente a Costa Rica A segunda hora, el equipo mexicano dio para muchos la sorpresa y venció 1 por 0 al actual campeón, la selección de Alemania Y al cierre de esta jornada, ya en horas de la tarde, Brasil y Suiza igualaron a un tanto Para este lunes también se disputarán tres compromisos Suecia frente a República de Corea a las 7 de la mañana, a las 10, Bélgica frente a Panamá en Sochi Y a la 1 de la tarde, Túnez frente a Inglaterra en Volgorrado con Terna Colombiana A todos gracias por estar atentos a nuestros informes a través de Enlace Televisión Los invitamos a seguir las redes sociales de Pasión por el Deporte En nuestro Facebook, igualmente en nuestro Twitter Seguiremos con más en las próximas emisiones Desde Rusia, Pasión por el Deporte, 5 en Deportes y Enlace Televisión al lado de la Selección Colombia Chao, chao Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión Del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!